La región solar 3040 está compuesta por tres manchas solares. Su área ocupa 180 millones de kilómetros cuadrados. Su carga magnética es beta. Imágenes de AR3040 con 7 minutos de diferencia. La región 3042 ha perdido una mancha solar respecto ayer. Tiene un área de 90 millones de kilómetros cuadrados. Su carga magnética es beta. Esta es la nueva región solar 3045 que ha aparecido hoy. Hasta el momento contiene cinco manchas solares. Parece que va a aparecer una nueva mancha solar por el nordeste. Mañana si el tiempo lo permite será captada. La región 2042 ha perdido una mancha solar por el nordeste.